Estas y otras noticias, véalas hoy en nuestra emisión central a la una de la tarde. La Contraloría General de la República, siguiéndole la huella al proyecto de Hidroituango, ha hecho una solicitud al banco GNB Sudameris para que tomen medidas cautelares o prácticamente embarguen las cuentas de uno de los contratistas del proyecto Hidroituango. En este caso es la empresa Integral quien elaboró los diseños de Hidroituango. ¿Qué más? Pide la Contraloría. La nota nos la complementa nuestro aliado informativo RPTV. La Contraloría General de la República ordenó embargar a la compañía Integral S.A., contratista de EPM en Hidroituango, por presunto detrimento patrimonial. La medida cautelar decretada por el ente de control contra las constructoras involucradas es por más de cuatro billones de pesos, en donde se embargarán 12 bienes inmuebles y 13 cuentas bancarias. Además, la Contraloría General señala a 19 presuntos responsables fiscales por la presunta pérdida patrimonial de los más de cuatro billones de pesos al evidenciarse fallas en la planeación y la ejecución del proyecto Hidroituango. Entre los supuestos responsables se encuentran los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos, entre otros.